Debido a que no cuenta con la mayoría de apoyo, hasta hoy el precandidato del PLC Walter Espinosa declinó a pocas horas que se lleve la elección del candidato oficial que se realizará este domingo y brindó su respaldo a Miguel Rosales ya que este está apunteando a ser el candidato oficial, manifestó. Yo, lógicamente, mi llamada, mi consenso, podríamos decirlo de esta forma, en cuanto al apoyo hacia mi persona. Y definitivamente sí tengo algunos apoyos de los miembros de la Junta Directiva Nacional, sin embargo, no logro sumar la mayoría para ser el candidato oficial. Y por eso, y por muchas razones, ¿verdad?, en cuanto a la organización del partido, quiero declinar a mi precandidatura y reconocer a Miguel Rosales prácticamente como el candidato oficial de nuestro partido, que en estos momentos sé que se encuentra punteando a nivel nacional y sé que algunos miembros de la Junta Directiva Nacional, en su mayoría, podríamos decir, pues definitivamente van a cerrar fila con él, ¿verdad? Sin incluir, pues que hay otros miembros que van a apoyar a Milton Arcia y otros miembros que me apoyan a mi persona. Pero por eso quiero declinar, en cuanto a mi precandidatura, el día de hoy, ¿verdad?, e inclinarme definitivamente al apoyo con todas las personas y todos los miembros de nuestra organización que me están apoyando a mí. Y así nos vamos a inclinar a la precandidatura del diputado Miguel Rosales para que sea él prácticamente el candidato oficial de nuestro partido liberal constitucionalista. Espinosa afirma que valorará si optará algún cargo de diputación. Bueno, eso lo va a decidir, ¿verdad?, los diferentes departamentos, si así lo estiman conveniente. Entonces, definitivamente, pues yo considero que he hecho una excelente función ante la Asamblea Nacional, le he demostrado a todo ser opositor ante la Asamblea Nacional. Hemos votado en contra de muchas leyes que han venido perjudicando al pueblo nicaragüense y a muchos dirigentes políticos. Y, sin embargo, nosotros nos hemos mantenido firmes como una verdadera posición, aún bajo las críticas que nos pueden señalar a nosotros como partido. Sin embargo, tras de eso, nosotros estamos luchando en contra de esos señalamientos porque hoy queremos un verdadero cambio en nuestro partido y en nuestra Nicaragua.